Un apellido fuerte en nuestro país, obviamente, con la figura de tu tío, de tu padre. Si crees que te pesa, entre comillas, o beneficia, entre comillas, obvio. Y la otra también es que tenés cargo público formal desde hace un par de años. Y la misma pregunta, si crees que eso te perjudica o beneficia. Fuiste diputado provincial, ahora diputado nacional, presidente de la Cámara. Algunos cuestionan eso. ¿Qué puedes decir respecto de estas dos situaciones? ¿Cuestionan eso? ¿En qué sentido? No, viste, porque por ahí dicen que tenés poca experiencia y que sos presidente de la Cámara con una carrera política tan corta. Y por ahí, cuando recién asumió el gobierno y terminaste vos en ese cargo, viste que había algunas voces que mencionaban esto como una desventaja. Por eso pregunto si vos crees que es una ventaja ser relativamente nuevo en cargos políticos, no digo en la política, y bueno, y el apellido. Bueno, a ver, te voy a contestar de adelante hacia atrás. Bueno. El presidente también es nuevo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Escalón y también es nuevo, no tenía experiencia como técnico. Claro. Salió campeón del mundo y después hemos tenido técnicos con muchísimas trayectorias. Con lo cual el tema de la experiencia, yo creo que no tener roce político no solo no es una desventaja, sino que yo lo veo como una enorme ventaja y diferencial sobre el resto. Porque cuando ves los que tienen experiencia, sin descalificar a nadie, pero forman parte de los procesos que nos trajeron a esta Argentina con esta pobreza, con esta indigencia, con esta inflación, pero con experiencia. Entonces digo, ¿sabes qué? Dejame la experiencia. Costando, quiero más, tipo, con experiencia, porque los que tienen experiencia destruyeron todo. Entonces, celebro que el presidente no tenga experiencia política y que esté siendo la enorme gestión que hace. Celebro que me haya tocado esta responsabilidad, que tampoco la pedí ni nada. Simplemente tengo el honor de estar representando en este cargo y con 38 diputados somos 44 leyes de este año. El año pasado los hombres con expediencia no sacaron ni 30 pibes ni más de 30 leyes y tenían 115 diputados. Digo, para poner, yo hablando de resultados, nosotros somos bilardistas. Pensamos en el resultado por encima de todo y la verdad que aún con esta entrecomida y inexperiencia, hemos sacado la ley base, que es la reforma más importante en la historia de la Argentina, en términos parlamentarios, con menos del 15% de los diputados propios. Esto habla del enorme compromiso que hemos asumido desde la libertad de avance, el diálogo y de buscar, digamos, que otros espacios levanten la mano junto con nosotros para dar al presidente las herramientas. Hemos sacado boleta única. Te recuerdo que este es un proyecto que está en el Congreso que tenía 17 años, 18 años, y la fuerza que lo proponía con 116 diputados no pudo sacarla. Y nosotros con 39 sacamos boleta única. Entonces, cuando hablan de expediencia, yo siempre tendría que poner el ojo. Bien. Estoy sentado, obviamente, en un lugar difícil, complicado. Algunos dicen que es la ciudad eléctrica. A ver, ahí se perdió un poquito. Digamos, la cámara adelante. Sí. Y respecto al apellido, siempre lo llevé con mucho orgullo, tanto en situaciones positivas como negativas. Yo vengo de una familia política, aún sin tener la experiencia política, entre comillas, que prefiero no tenerla y haberme manejado así. Son circunstancias de la vida, no me pesa. Lo llevo con mucho orgullo, porque fueron, en su momento, en los 90, fueron años de estabilidad, de prosperidad, donde había perspectiva, donde vivíamos como los países normales, donde viven sin inflación. Que después, a partir del déficit y de una alianza, digamos, mal congeniada en el 99, se llevó a la Argentina en el 2001, lo mismo de siempre, que después son, de alguna manera, los que asumen en el 2003, que le provocaron un golpe institucional a la Argentina para recuperar algunos negocios que habían perdido y volvieron a agrandar el Estado. Y el kirchnerismo ha sido parte. Bueno, ya es otra circunstancia, pero queremos volver a vivir en un país próspero, estable, y donde ese esfuerzo tiene premio, como pasa en todos los países. Ahí, precisamente desde su silla, le pregunto cómo observa lo que ha pasado en las últimas horas con el radicalismo, que es un bloque que se ha partido, básicamente. Sí, yo creo que ahí la están viendo. Empezaron a ver, de entrada, ya un grupo del Partido Centenario empezó a ver que la Argentina había tomado un rumbo. Y, de hecho, ya desde la ley base había muchos diputados del radicalismo, de hecho, casi 26, 27, han aprobado en general la mayoría de los temas que hemos tratado en la Cámara. Con lo cual, no hay dudas de que se sienten afinidad la mayoría de los 30 y pico por estas ideas. Después, obviamente, tienen su pertenencia y vienen de un liderazgo mejor, no es lo que pasa. Está ahí el esquema que dirige Lutó. Bueno, Lutó representa para mí lo más rancio del radicalismo. O sea, es presidente del radicalismo, no es radical. Como para que empecemos con un esquema bien planteado, ha sido ministro de Cristina Kessler, llevó al país al borde de la guerra civil con la 125, ahí en 2009, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, sí, fue tremendo. Acá también en Tucumán. Después fue embajador del presidente Macri. Sí. Y después también traicionó ese espacio. Entonces, digo, los diputados que se fueron con Lutó creo que tienen otra visión. Ojalá recapaciten porque yo creo que es una persona que no le ha hecho bien a la Argentina. Y no estoy hablando en términos personales, sino simplemente mido por resultados. Como ministro de Economía fue un fracaso, como embajador en Estados Unidos. Después se fue con el espacio totalmente opuesto a la que representaba Mauricio Macri. Y después lo único que se ha dedicado es a tratar de poner palos en la rueda a este gobierno. Está tratando desde el Senado de articular para voltear cualquier norma que pueda beneficiar a la Argentina. Porque saben que si se beneficia a la Argentina, en el año que viene le va a costar muchísimo renovar su banca. O sea, son personas que ponen primero sus intereses personales por encima de los intereses de 47 millones de Argentina. Entonces, nosotros, ese tipo de personas o espacios los queremos dejar atrás para siempre. Con lo cual, lo que está ocurriendo en el radicalismo, creo que es un reacomodamiento político. Y celebro los que están viendo esta situación y han decidido acompañar y nos han permitido. Y estoy agradecido con ellos porque nos han permitido dar un paso adelante. En algunas situaciones donde estuvimos realmente con los números muy finitos. Así que yo les agradezco a los que han podido ver esta situación de otra manera. ¿Tienen previsto pasar a saludar al gobernador Jaldo?